El terapeuta o la terapeuta es como... No podés ir a cualquier... O sea, puede ser genial la terapeuta o el terapeuta, pero por ahí no enganchás. ¿Cuántas terapeutas tuviste? Y en mi vida, y pasé por algunos cuantos, tampoco tantos, pero tuvieron. ¿Pero hay alguna persona que te cambió la vida o que te ayudó mucho? ¿Yo? No, de los terapeutas. Bueno, con quien estoy ahora es un... Muchos, o sea, muchos me refiero... No sé si muchos, pero... He tenido terapeutas que fueron muy buenos, pero con la que estoy ahora, con la que estoy transitando este camino, y cuando te digo uno, porque uno es el que hace el trabajo, ¿viste? Y ella misma me lo dice, pero con la que estoy ahora, sí, tenemos un trabajo hermoso, realmente. ¿Vos estuviste novio una sola vez? ¿Solo con Adriano o estuviste antes en pareja? No, tuve otra pareja. Lo que pasa es que Adriano fue la persona que yo presenté en familia y todo eso. ¿Pero más largo? ¿Cuánto duró en total con Adriano? Y duró... No, tuve algunas relaciones que duraron más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tuve esa cosa... Además fue como público, me agarró a mi conocido, tuve toda esa cosa, sí. Yo me imaginaba que eras difícil para las relaciones largas. ¿Yo? Puede ser. De pareja digo, de convivencia. Por ahí te quedaste... Yo soy difícil, punto. Yo creo que si Bergoglio o Francisco me cruzan, me dice Juan Martín. Yo creo que con todo lo que contaste del Papa hasta ahora o de toda la historia de Bergoglio, si te cruza... No sé qué diría. Yo no sé si él le llega... Desmiente o se hace el sota. No, yo supongo... Yo creo que él debe tener una memoria prodigiosa. Yo creo que me recuerda, sí. Seguro que sí. Yo creo que sí. Bueno, ya no es más Bergoglio. No. Porque Bergoglio conoce a Juan Martín, pero Francisco no conoce a Jey. Te maté con eso. Tremendo. Pero es verdad. Porque yo no conozco al Papa, ¿eh? Hola, Francisco. Mi nombre es Jey. Y sí. Es que sí. Impacta. La verdad es esa. Yo no lo conozco al Papa. Porque el Papa es el Papa. El Papa, viste, ya no es Bergoglio. Es el Papa de la Iglesia. ¿Qué relación te quedó con Dios? Después de tantos años de catequesis, de misa, de educación religiosa, de tanta iglesia. Creo que tenemos una muy buena relación. Lo que pasa es que no sé cómo se llama él. Bueno, ponele que le llamamos Dios. Sí. Muy buena. ¿Sí? Sí. ¿De qué tipo? ¿Charlábamos? ¿Vas cada tanto a una iglesia? No, no entro. No más. Sí. El confundido era yo, básicamente. No la iglesia. Y claro, porque yo estaba en un lugar que no era de mi pertenencia. O sea, yo estaba confundido. A eso voy. Estaba queriendo que cambien cosas en un lugar en donde no iban a cambiar. Yo tenía que irme. No es que fue de un día para el otro, ¿me entendés? Fue un proceso de... ¿Pasas por la iglesia? ¿Seguís haciendo la señal de la cruz? No. No. No, no. ¿Rezar? Sí. Prefiero guardarlo como para... Como un momento mío, personal. Pero no hablo con Dios. Si a eso te referís. No, rezar. Es que rezar se supone que es hablar con Dios. Pero no, no, no sé. A veces es como... Tengo mis momentos espirituales, ponele, pero no son semejantes a los que tienen que ver con... O sea que es como una etapa, quedó cerrada, ya está. Si se quiere, con lo institucional y demás, sí, por supuesto, sí, quedó cerrada.